Vamos allá amigos, nuevo partidito Ay, que no me da tiempo Mierda, 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 mierda Está todo controlado amigos Vale, pues ya está la predicción Ya está chicos, tranquilos, está la predicción iniciada 53% de la gente confía en mi Nos vamos Nos vamos Vamos Cuidado que se nos lía Por aquí Dejamos que caiga y ahora levantamos Ahí está el gol, ahí está el gol Ahí está el 1-0, es bueno el chaval Este chaval juega bien, lo que pasa es que hemos empezado bien Pero este chaval controla Vamos a ver qué pasa 1-0 No llegas Ahí está Esta te la vas a comer también No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Uh, que bien estamos jugando en este partido 12-0 amigos Vale, predicción cerrada Hay un chaval Bueno, bueno, bueno 62% apuesta por mí, eh Cuidado Es bueno pero hemos empezado bien chicos Que es lo importante Cuidado Uf, nomás que la hemos chocado un poquito De verdad Madre mía Los 150.000 a que pierdo El que le he dado antes 750.000 puntos Apuesta ahora 150.000 a que pierdo Bueno, bueno, bueno Pablo Igual que antes te he dado los puntos Ahora te los voy a quitar, brother Así de claro No, no, no No me voy a tocar el huevo Así Ejol, chicos Ejol Estaba jugando brutal De repente Esto es lo que no entiendo de este juego Chicos Empezamos a jugar fatal Y de repente ahora empezamos a jugar brutal No lo entiendo, tío No entiendo No entiendo el porqué De, 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 de De este videojuego Oh, 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 oh Nada, nada Nada más pillamos esto No me lo puedo creer Madre mía que lo he pasado Le he pasado por arriba ¿Sabes? Y No me hagas esto Hijo mío de mi vida A ver, no le da tiempo Creo No, no Cagada, cagada Ya está, ya está Hijo suyo Hijo suyo Hijo suyo Quería intentar Es que me he pasado Me he pasado de velocidad Quería intentar reventar la pelota Contra el larguero Pero no No me ha dado tiempo Como podemos estar observando ¿Sabes? No me ha dado tiempo, amigos La madre que lo parió, ¿eh? Vale, creo que tampoco le da tiempo en esta Pues se me ha liado, ¿eh? No, no, no No puedo darle No puedo No puede ganar otra vez Pablo Que ha apostado 150.000 La que pierdo No, 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 no Se gana, se gana, se gana En serio, bro En serio, bro En serio, bro En serio, bro No, no es fácil, no es fácil, no es fácil Messi No Terrimiento ¡Y! Cagada Vaya tres paradas Vaya cuatro paradas Nos vamos Hijo de su madre Cómo me ha saltado Justo, tío Justo me ha saltado Primo Hago cuatro paradas Hago cuatro paradas increíbles Y ahora hago esto, tío Ahora hago esto Ahora hago esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que Era más difícil No darle a la pelota Que darle, ¿sabe? No entiendo nada, bro No entiendo nada, bro Ostras, primo Surrealiza, eh O sea, surrealista Surrealista, de verdad O sea, surrealista Partido surrealista De verdad O sea, no tiene sentido el partido 5-4 para él Madre mía Madre mía, de verdad No tiene sentido No tiene nada sentido Nada tiene sentido Nada tiene sentido No tiene sentido Se va a llevar Madre mía Pablo Que se hace modelador Que se hace modelador El amigo Pablo No me lo puedo creer No, no, no Se gana, se gana Todavía se gana Todavía tenemos tiempo 30 segundos Tiene que meter los goles Venga Hasta luego El amigo Pablo Ha apostado a 150.000 Se lleva Unos 400.000 Pablo ¿Sois conscientes Que este chaval Acaba de hacer Un millón de puntos En dos partidos? O sea Tiene el VIP Tiene el VIP Pablo Ahora mismo Pablo Tiene el VIP Tiene el VIP Yo estoy flipando Mencho, gracias por suscribirte Quiero que un abrazo Fliban Gracias por suscribirte Otro abrazo para ti Este chaval Tiene el VIP Ahora mismo Acaba de conseguir El VIP del canal No sabemos No sé si lo canjeará O si irá por el moderador No lo sé Pero este chaval Tiene el VIP Ahora mismo El amigo Pablo Gil Se la ha jugado Y ha acertado Madre mía Bueno Siguiente predicción Amigos Ahí la tenéis Vamos a darle caña Vamos a por... No me lo puedo creer Que el partido Empieza así De verdad El partido Empieza con un maravilloso Gol directo Tío Un gol directo Ni ha botado la pelota Ni ha botado Ha entrado directamente Me importaría Menos mal Que no Bro De verdad Tío Me quita el turbo Vale No me la quita No me la quita Vamos aquí Es gol Creo que no la para Si la para Sacamos ahí Jope hermano Vamos Quitamos el turbo Quitamos este turbo también Está esperando el turbo El desgraciado Ya lo tiene Cuida Y me la hace Tío Y me la hace Y me la hace Vale La lía La lía La lía Es que está jugando Con un coche Que es un traer El trato de mi abuelo ¿Sabes? Golazo Y la para Loco Y la para Estoy flipando El tiro de mi vida Y la para Loco Estoy flipando Tío Estoy flipando Como juega Che hombre Habéis visto lo que acabas de hacer Tío Estoy flipando Dime que si Dime que si 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 No No se Si Uf Madre mía Menos mal que le da Su último toquecito Vale El 42% de la gente Apuesta que gano Y el 58% que pierdo El amigo Pablo Apuesta que gano Ha puesto 124.000 puntos Que gano Si gano Se llevaría Unos 280.000 Y ojo Espérate Porque vamos a ganar Amigo Pablo Ahora Es que Te vas a llevar el modelador Al final Al final se lleva el modelador Se va a llevar el modelador En 4 partidos Bueno Pero no Madre mía Nada La suerte está con nosotros Dime que si Uf La suerte está con nosotros La suerte está con nosotros Chicos El amigo Pablo Se lleva hoy El modelador Se lo lleva Se lo lleva Vamos Ahí está El 3-1 No sé qué ha pasado Pero sale La que gacha la pelota 3-1 El chaval es bueno Pero Estamos ganando Vamos Vale Me la he liado un poquito La verdad Joder Vale Anda 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 Qué gol Qué gol Uy 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 Vale 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 Qué pasa Os juro que intenta meter Pero no me digo O sea Soy malísimo No sé qué está pasando De verdad No sé qué está pasando Vale O sea Lo digo así como dato No sé qué está pasando 3-2 para él O sea Para mí Para mí Para mí Perdón 3-2 para mí Bueno Estás a los huevos De esos saques Que siempre se lleva él Para menos mal Que le ha tocado un poco Of Of Esa pelota No llegó Me la hace Jope Qué golazo Hermano Cuidado con el tío Este chico De verdad Mirad El golazo Que me acaba de meter Qué coche es ese Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira 3-3 Uy Uy, uy, uy No he entrado Pero Por poco No he entrado No he entrado No he entrado 4-3 para él Buena jugada, bro Dime que sí Dime que sí Eh, cole, cole, cole Partido Partido sin ningún sentido Amigos 4-4 48 segundos Para que esto termine Vale Vale, vale, vale Dejol Dejol No No ¿De dónde aparece? Flipo Se la lleva, tío Es increíble Se la lleva, se la lleva, se la baja Uf, menos mal Pensaba que era gol Vale No tengo turbo Ya está Vale, ¿quién mal que gana? ¿Quién mal que gana, amigos? Por favor Eh, por favor Vamos a ganar esto Vale Vamos Para menos la despejamos ahí La despejamos ahí fuerte otra vez Vale Vale, buena No, 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 no Es muy bueno Me está vacilando Creo yo No, no, no Por Dios Qué chaval Qué chaval Qué chaval más random El amigo Pablo El amigo Pablo Se podría haber llevado Se podría haber llevado Mucha pasta, tío Agustín Se ha llevado 171.000 puntos Una de la barbaridad Amigos Vamos a jugar El último partido del directo Último partido del directo Diamante 2 división Nos bajamos Déjame suerte, por favor Último partido del directo Vaya rival, eh O sea, vaya rival más surrealista Tío, de verdad Jugaba súper raro, tío A ver, súper raro Pero súper bien, eh Hay que decirlo No me lo he visto Venía, amigos Bueno, espérate El amigo Pablo 250.000 Que gana otra vez Sigue confiando en mí Aunque la haya valorado El último partido se gana El último partido se gana, amigos De verdad Vamos allá Ay, Dios mío Yo aposté 25k Y tengo 32k Claro O sea No se te da Lo que has apostado Más En plan Se te da Es que no sé cómo explicarlo, tío En plan Si uno apuesta 250.000 Y hay un multiplicador de 3 Se lleva 750.000 O sea No se lleva los 250.000 Que he apostado Más 750.000 No Se lleva solamente 750.000 En tu cuenta hay 750.000 puntos, ¿sabes? No los 250.000 Que has apostado Más los 750.000 Que has ganado, ¿sabes? Bueno, amigos Vamos allá Que gana el mejor Último partido del directo Me gustaría winear Sinceramente Me haría feliz como persona Vale Así que vamos a intentarlo Por todo lo alto Pongo que se lía Vale Esta pelota La vamos a tocar aquí un poquito Le pillo el turbo Con la boca Me la puede hacer De hecho Me la hace Sin saber cómo Pues vale Pues ok, amigo Me la acaba de hacer Y no tiene ni idea De cómo la ha hecho Creo yo, eh Pero bueno En fin Vamos 1-0 para él Bro Bro, bro, bro 51% de la gente Apuesta que gano Chicos, de verdad Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar No os preocupéis Este comienzo Es el típico comienzo Que dice tu hermano Termino 5-2 Para mí, ¿sabes? Tranquilos O eso espero Vale 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 Vale, vale, vale Menos mal que la he metido Tío, menos mal que la he metido Ojo al coche Bull and Gear, eh Tiene todos los colores De Bull and Gear 2-1, amigos No No me estoy creyendo No, 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 no Me da igual Me da igual la regla Me da igual la regla De que hay que hacer Hay que Quedar así quieto, amigos Me da igual He roto la regla He roto la regla La he roto Bueno, la verdad es que Vaya lástima, chicos Vaya lástima, tío Vaya lástima El karma por romper la regla Vamos Vamos Ya está, ya está He roto la regla, amigos Que nunca hay que romper Pero hemos marcado Que es lo importante Yo lo que quiero es ganar Que el amigo Pablo Ha apostado 250.000 A que gano Yo es lo que quiero, tío Vamos Uy Tres, dos, amiguitos Está bacano Ese gol, eh Está bien Bacano Vamos Vamos No, por Dios Qué cagada, tío Qué cagada No Tres, tres Se complica un poco El temario Vamos No, pero tío Tío, hijo mío Tira a portería Hijo, es que de verdad Tío, parezco medio tonto Tío Plan Es que ya doy hasta vergüenza Tío, no tiro a portería Qué me pasa en la cabeza Vamos a hacer como que vamos Bueno, en verdad Esa, 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 esa Habéis visto lo que ha hecho el chaval De verdad Me da miedo Me da miedo la gente Que juega así de bien O sea Vamos, que al final Termina liando Pero me da miedo la gente Que tiene esas técnicas Que digo yo Hermano, cómo se hace eso, tío Cuatro, tres, chicos No hay de qué preocuparse, vale Acabo de liar muchísimo No sé qué estoy haciendo Perdón por el retraso La verdad ¿Qué me pasa, tío? En la cabeza Hay bici No, es que Cuatro, cuatro No sabría qué decir, chicos Es que no sé qué decir No, no, no Esto sí que no Esto sí que no Cinco, cuatro Para él Cinturbo, tío Poquito a poco, tío Poquito a poco, hermano Metiéndole tortazo a la pelota Poquito a poco Me parto el pecho, hermano Me parto el pecho Vaya gol más pocho El gol pocho, loco Qué bueno, tío De verdad, eh Espérate que le cae otro Espérate que le cae otro Espérate que le cae otro Me revienta Hermano, en serio Poquito a poco, eh Poquito a poco Cinturbo Poquitito a poco Poquitito a poco No sé qué intentar, amigo La verdad Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo 6-5, amigos Vamos Vamos Esto es gol, eh Esto es gol Y además creo que es gol No, no es gol directo Pero va a rebotar en el Pablo Izquierdo Voy a llegar yo por aquí Voy a hacer piqui 7-5 7-5, amigos 7-5 para mí, amigos El amigo Pablo Se va a llevar Se va a llevar Los puntitos Vamos Vamos Vale, me la hace Uf Vale, rápidamente Me voy a intentar reventar Tengo que intentar reventarle Pero no he podido Porque soy medio tonto Ah, como que voy Pero en verdad no voy Todo está ganado, eh Todo está ganado, eh, amigos Todo está guineado, eh Esto está guineado, amigos 8-5 8-5 Vaya palizote Se está comiendo el amigo Finalmente Vamos No, 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 no No, por Dios No, por Dios No, por Dios No, por Dios Yo estos Estos goles de saque, tío Te prometo que me tocan la poronga, amigos 8-6 Pin Vale Me quita el turbo este, desgraciado Me quiere reventar No lo voy a dejar Ahí estamos Se raya Porque no sabe Qué ha pasado Tocamos aquí Le presionamos Bloqueamos bien No, 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 no Le chocamos, le chocamos Le chocamos, le chocamos Hay que meterse medio Hay que meterse No, 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 no Madre mía, espectáculo No os perdáis esto, eh No os perdáis esto, por favor No os perdáis esto, por favor No os lo perdáis No os perdáis No me lo puedo Es que no me lo puedo creer No No, no me lo No me lo puedo creer, chicos Ya llega un momento Llega un momento que no me creo A ver Como si no hubiera pasado nada Voy a intentar concentrarme 8-7 para nosotros mismos Y vamos a ganar esto Vale Ejole, 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 ejole Mira, cómo es lo que Dice 10 segundos Chacaná, chacaná, chacaná Chacaná, 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 chacaná Chacaná, chacaná, chacaná No rayéis que chacaná, 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 chacaná ¿Qué amigo? ¿Qué? Venga, méteme, méteme Pues como ahí se me lía, ¿eh? Al hacer la tontería esa fina, pero bueno ¡Vamos!